Quisiera ver más allá De lo normal para encontrar Aquello que en tu mente se durmió Y a veces pide a gritos despertar Quiero creer que tu alma es eterna Que puede trascender Quiero besar tus labios sin prisa Lo puedo imaginar Porque mi vida aún transita el día De la transformación Hasta que llegue el día Que seamos dos Quisiera ser irreal Para poder atravesar Y no romper Aquellos corazones que en tu vida viste pasar Y en ciertas situaciones no supiste amar Quiero creer que tu alma es eterna Que puede trascender Quiero besar tus labios sin prisa Lo puedo imaginar Porque mi vida aún transita el día De la transformación Hasta que llegue el día Quiero creer que seamos dos Ya no espero más Se abren caminos por donde estoy Ya sé dónde voy Nada ni nadie me va a parar Quiero creer que tu alma es eterna Que puede trascender Quiero besar tus labios sin prisa Lo puedo imaginar Quiero creer que tu alma es eterna Que puede trascender Quiero besar tus labios sin prisa Lo puedo imaginar Quiero creer que tu alma es eterna Quiero creer Quiero creer Quiero creer Quiero creer Quiero creer Quiero creer